Seguimos nuestro diálogo con el escritor, dramaturgo y director de teatro, Eugenio Hernández Espinosa, en esta tarde de lujo para nuestro espacio. ¿Podría compartirnos algunos de los momentos, rostros, anécdotas que han dejado una huella importante en su trayectoria? Sí, a mí primero, bueno, una negativa. Negativa en ese momento no fue negativa, pero posteriormente sí. Te ha comido en una rumba, en una rumba que venga. Entonces me molestaba mucho el negrito, el blanco pintado de negro, la mulata haciendo siempre de las abasonas, una cosa de churma, el gallego también, que era una falsa imagen del gallego. Eso me molestaba mucho. Entonces la gente cuando salían, salían poniendo el nombreté, al de abajo, pero desde el punto de vista del color, no la señalaban. Entonces, yo digo, hay que escribir en otro teatro, en este teatro, hay que escribir en otro teatro, pero yo, muy remotamente, lo escribía en el teatro, pero no tenía esa, digamos, técnica para hacerlo. Hasta, bueno, viene la revolución, viene la triunfa de la revolución, viene también el problema del seminario de la maturía, y así como un curso muy propicio para poder hacer mi obra, hacer mi historia, hacer también, exponer mi pensamiento. Porque nadie te he equivocado de lado, pero no importa, es mi pensamiento. Y tuve la libertad y tuve la suerte de tener apoyo con los profesores. Todos me apoyaban, nunca tuve una contradicción así, antagónica, sino simplemente por el lugar, el correcto, y yo leyendo mucho, leyendo mucho, para mí, son gente que son importantes, como Alejo Carpentier, leer Alejo Carpentier era, para mí era, pues ahí está el mundo, ahí está el mundo. Y leer a Aleixama Lima, por favor. Además, yo visité, fue a Aleixama Lima, ya decía, ya yo escribía, ya cuando me visitaba Aleixama, que yo dirigía el teatro, el teatro popular, lo dirigía con Tito Junco, Tito Junco tuvo que ir a la isla de la Juventud, y yo continué como director. Y, de esa Aleixama, me iba a doblar, estaba en el Berlín, y yo pasaba, y compraba café. Entonces, él se sentaba en sucio, yo estaba sin mención, y hablábamos. Entonces, como yo hablaba de literatura, y me veía joven, entonces, él me hablaba, y me hablaba. Y cuando yo leí, la isla infinita, que la tengo ahí, que es de Sintu Vitier, donde también, de él y Sintu Vitier, él se maravilló, entonces, ahí, yo, él se publica, esto, una obra mía, en Sintu Vitier. Todo ese, todo, y también el apoyo de Bisilio, porque Bisilio era una gente muy chiquiosa, y para más celoso también, no quería que nadie estuviera por encima de él. También con, esto, Carlos Felipe. Vaya, eran gente increíble, era Saumel, todos los monstruos. Y yo ahí, luchando, 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 luchando. Surgió también, una, un, esto, Fuglera, también Fuglera, Nicolás Dor, Emiliano, empezamos ya un grupo, a crear nuestro propio lenguaje. Ya no era imitar, ya no era coger y hacer un chesco, no. Simplemente hacer un millán, hacer un Nicolás Dor, hacer un Fuglera, y eso nos llevó a crear nuestro lenguaje. Ya no eran lenguajes similares, eran intenciones similares. La intención de cada uno ser fiel a sí mismo. Maestro, un escritor como un artista en general no vive para un reconocimiento. Sin embargo, luego de recibir el Premio Nacional de Teatro en 2005, merecer además el de literatura en 2020, tiene una connotación especial. Literalmente son palabras mayores. ¿Cómo recibió la noticia y cuánto ha significado para usted? Las dos han significado mucho, 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 mucho. Pero la que más ha significado para mí ha sido la literatura. ¿Y sabe por qué? Porque siempre se ha negado el teatro como literatura. Y ahí, ese sí es, y entonces ya se reconoce el teatro como literatura. Porque no va a ganar que Shakespeare no es literatura. Entonces, para mí, que escribo y sofre y Euripe, no es literatura. Eso para mí es importante, es subrayar eso. Es el premio que tenemos todos los dramaturgos y demás con relación a eso. Es el premio a todos nosotros. ¿Cómo valora la salud de la literatura en Cuba y de las más jóvenes voces? Hay una diferencia en uno mismo de la literatura de mi generación con esta literatura que también es muy, pero muy contemporánea y muy actual. Y la valora en la medida en que realmente ya se han preparado esos jóvenes, se han preparado desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista vivencial para asumir una realidad tan difícil como la esa responsabilidad. Asumir esa responsabilidad. Yo lo que es, me acerco a ellos y quiero acercarme más como espectador para yo ver vivencialmente lo que ellos están viviendo también. Porque a veces dicen que los jóvenes están gay y entonces empiezan a hacer unas críticas que actualmente son demoledores, además son falsas, porque los jóvenes están perdidos, que están perdidos y entonces yo fui joven y también yo también yo era perdido. Los jóvenes están escribiendo su realidad. Ahora, si no conoces su realidad, eso es, el que está perdido es uno. Yo no estoy perdido. Yo soy, cuando quiero conocer la realidad, también de punto de vista ya literario, el joven es el que me da. Porque ya, que yo lea esto a Fure, al dramaturgo, a Gerardo Frieda, pero yo conozco a Gerardo Frieda y conozco la obra de Gerardo Frieda. Si hay otra obra nueva, sí, me entusiasma, Dios está escribiendo. Pero ya sé su camino, ya sé su predicción, ya sé su calidad, ya sé su lugar que le corresponde en la literatura. Pero el joven es el joven que es el que piensa, el que nace. Es tu hijo. Desde el punto de vista intelectual es tu hijo. Es el que está naciendo y es el que te está dando, dando toda la posibilidad de que tú vayas más allá de donde uno ha llegado. Cuéntanos ahora sobre los proyectos que les roban el sueño. ¿Qué puede esperar, tanto en propuestas literarias como teatrales, el público de Eugenio? Ah, el público. Estoy preparando. Si estoy preparando una obra, una obra que ya está también inmerso en eso, como, 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 El Elegido. Como El Elegido. Que El Elegido, que está publicada en la obra también, El Elegido. El Elegido, según que no duermo con El Elegido porque es un mundo donde está mezclado todas las escalas de valores del ser humano en contradicción. Donde están los personajes de los orígenes. Están Ova, están Oya, están Ogun, que es el hermano de Sangó, está Inri, y está también Llema, La Luz, va por el poder. Y está Inri, y está, esto, el personaje que tú haces, Sadako, Sadako, que es el de los oryomés, el que quiera dirigir el país, el país, el oryomés, y entonces se enfrenta a Tangó, a Tangó, y entonces Yogun, que es el jefe del ejército. Todo eso me lleva a mí a la forma de expresar cómo las historias se conducen a medida en que respondan, respondan, no por circunstancias, sino por esencia a la realidad que están viviendo. Porque las circunstancias son muy relativas, hoy y mañana, pero si tú vas a profundizar, tienes que ir al fondo cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. Y para mí, si las consecuencias son realmente desbastas, yo tengo que profundizar más en la causa para que no sea desbasta. No sea, es un proceso orgánico, recorrer la obra del maestro Eugenio Hernández Espinosa implica repasar la vida de un hombre desde una ciudad, un país, un tiempo. En su teatro destacan la cultura popular y las tradiciones afrocubanas, la mitología yoruba y sus deidades. Y lo hace con una mirada que desafía prejuicios y estereotipos. Creador incansable, se le agradecen obras como María Antonia, considerada una de las más importantes piezas teatrales cubanas de la segunda mitad del siglo XX, Calista, Comité y mi socio Manolo. Su impronta dramatúrgica y literaria ha alcanzado también el cine a través de creaciones que han sido llevadas a la gran pantalla. Merecedor de importantes reconocimientos, quizás el mayor esté en el del pueblo, ese pueblo que ha encontrado protagonismo en sus páginas y en su quehacer teatral. De él, dijo el dramaturgo Alberto Curbelo, Eugenio se crió con un mambí negro, con un alférez. Eugenio no conoce de las guerras de independencia por la literatura o como yo, por el cimarrón de Miguel Barnett. El mambí fue su tutor, fue quien lo crió. Desde Martí hasta Eugenio Hernández de Espinosa, el negro fue una pincelada bucólica, a veces folclórica, y con Eugenio se retoma nuevamente el carácter de héroe dramático del negro en el teatro cubano, en la literatura cubana. Yo he tenido la suerte de formarme junto a Eugenio, de beber del mejor teatro de la revolución. Los intelectuales Víctor Fowler, Rogelio Martínez Furet, Gerardo Fugueda, Rogelio Riverón y el propio Curbelo también lo han situado entre los dramaturgos contemporáneos de mayor trascendencia en Cuba, por lo que volver a su obra una y otra vez a la par de un privilegio resulta una necesidad. Pero dejemos que sea el actor Nelson González quien ha compartido de cerca con Eugenio en Teatro Caribeño quien nos retrata a Eugenio Amigo al Eugenio Inmenso. Yo realmente lo conozco hace bastante tiempo y lo primero que ocurrió importante en mi vida con relación a Eugenio es que tuve la dicha de ver la obra Calista Comité en el Teatro Mella fue una única función se hicieron dos funciones de esas yo pude ver esa. Cuando yo vi Calista Comité me impresionó extraordinariamente y entonces a partir de ahí pues realmente me interesó conocer a Eugenio y yo dije ese teatro es para mí importante es un teatro muy cubano muy nuestro trata nuestra realidad y lo conocí lo logré también tuve la suerte de trabajar en una reposición de María Antonia con el Teatro Irrumpe que dirige y dirigía Roberto Blanco entonces Eugenio me dio trabajando allí haciendo El Mendigo El Chopa y después cuando me ve en la calle le pregunta a Isla Oate oye ese muchacho quien es y dice fulano que hizo El Chopa él se sorprendió porque yo era muy jovencito y hacía una caracterización de un mendigo y a partir de ahí pues también se interesó en saber quién yo era o sea que parece que las cosas iban saliendo bien cuando nos conocimos surgió un desafío un reto y dice bueno y si quieres yo te dirijo un monólogo y yo para mí claro claro que quería entonces escribió Macigüeres Macigüeres está inspirado en el Carlos de María Antonia después que él mata su amor después que mata María Antonia y por supuesto queda Macigüeres Macigüeres en Yoruba es loco y me hizo un monólogo que cuando yo me enfrenté yo dije ¿y esto cómo se hace? porque uno está acostumbrado ya en aquel momento al monólogo y eso es una locura una locura era un trance otro trance un personaje otro personaje fue bueno cogimos algunos premios con ese texto después hice otros dos unipersonales Lagarto Pizabonito que tuvo premio internacional después hice Chao Malanga que viene un personaje sale de mi socio Manolo y realmente me ha ido excelentemente bien he trabajado muchas muchas obras con Eugenio lo admiro lo quiero es mi profesor director mi guía un excelente amigo y lo conozco creo que lo conozco bastante porque es un individuo muy popular muy que se da a querer compartidor alegre y él es el conflicto en sí mismo yo digo que para Eugenio el teatro lo arrastra y él siempre es raro que él no conciba las cosas a partir de un conflicto y cuando sucede algo y entonces bueno yo como dramaturgo pienso que es esto y esto y yo siempre estás en una bronca es un conflicto tenemos muchos planes cada vez que vengo a conversar la visita se convierte en una sección de trabajo de trabajo y de sueño soñamos mucho con el momento en que la pandemia nos permita trabajar para cometer una obra que es El Elegido donde los personajes protagónicos son del panteón guachango ochun como este ogun oyá y salako que es un personaje que él me ofrece y que tiene que ver con puntos de contacto con un fuché es la política universal es un tipo que le gusta el poder pero está solapadamente dirigiendo entonces es una obra que tiene vigencia en todos los momentos porque el poder es esa realidad que envuelve al hombre la política y entonces es una obra que aunque ocurra donde ocurra es vigente para el mundo es una obra que nos apasiona y queremos enfrentarla y voy a decirles algo que en una ocasión también dije con relación a Eugenio y yo le dije que él era como un pozo que siempre tiene agua un pozo que nunca se seca porque a pesar de los años tiene cosas que escribir tiene cosas que decir y siempre está creando en ese sentido él siempre está con sus libros aquí tú ves la casa por todas partes están los libros los reconocimientos y uno llega aquí y siempre hay un tema interesante que tratar esa es la realidad reto difícil lograr en pocos minutos algunas pinceladas y apuntes para una semblanza por eso le propongo un autorretrato ayúdenos a esbozar entonces al dramaturgo y director desde la escena al escritor detrás del libro pero sobre todo al gran hombre detrás de esa gran obra me siento muy conmovido con esto pero voy a hacer voy a hacer una semblada soy una persona que realmente no debió haber existido no debió haber existido como existo actualmente que estoy escribiendo que tengo la responsabilidad de que lo que escribo debe ser justo y equitativo y no ser narcisista y no ser ser escritor y no ser narcisista es muy difícil y contra eso yo lucho lucho porque me pongo y tengo claro tengo también el antecedente como soy del pueblo yo soy del pueblo también y como soy del pueblo no me traiciono con el mismo regalo especial haber compartido la tarde de hoy con este grande de nuestras letras y de nuestro teatro que es decir con este grande de la cultura cubana hombre que no necesita mayores presentaciones porque su obra toma el protagonismo en la palabra hijo ilustre de La Habana pero que se sabe por encima de todo de los buenos hijos de toda Cuba y dándole las gracias al maestro Eugenio Hernández Espinosa llegamos al final de esta conexión cultural de hoy la próxima semana volveremos a encontrarnos aquí en Zona de Arte hasta entonces el abrazo virtual y la invitación permanente para desandar juntos los caminos y rostros de nuestra cultura y en